filosofía aquí y ahora movimientos políticos en argentina la ilusión en el progreso histórico era la bandera fundamental de la izquierda política sí que se rompa pero que no se doble querían pobres sometidos y tienen en cambio anarquistas combativos los hijos de la llamada chusma inmigratoria exigían ahora educarse necesitan hacerse a sí mismos la conciencia política de los militantes aparece en la praxis eva perón es una construcción de eva pero el tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo de velar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos anarquistas en argentina 1 la inmigración no esperada 2 fuera formación obrera de la república argentina 3 la ley de residencia y los primeros estallidos 4 huelgas y represión la inmigración no esperada dentro de el tema que estamos tratando movimientos políticos en la argentina hoy nos toca tratar el tema de el anarquismo cómo llega el anarquismo a la argentina el anarquismo llega por carencia de habitantes porque se produce en la argentina una carencia de habitantes bueno porque la élite dominante ha tenido la la necesidad para ellos de este eliminar a varios habitantes de este país desgraciadamente la política que hizo buenos aires no fue una política de integración sino que fue una política de exclusión con lo cual y ya lo hemos dicho lo que se hizo en la argentina no fue un país sino una ciudad la ciudad de buenos aires que retuvo todo el poder para sí el puerto la aduana toda la riqueza y entonces elaboró una economía de exportación de materias primas e importación de manufacturas para eso tuvo que eliminar derrotar en una guerra civil terrible que se desarrolló a lo largo de todo el siglo 19 al al federalismo gaucho al cual este termina por derrotar en la extraña batalla de pavón con la complicidad de turquiza sin duda alguno y tiene que mitre aliado a los brasileños y a los uruguayos que poco colaboraron extermina al pueblo paraguayo que comandaba francisco solano lópez y la masacre la hacen sobre todo los brasileños y también la obstinación de solano lópez de pelear hasta un extremo de este demasiado extremado porque mandaba finalmente a chicos de ocho años con bigotes pintados que eran fácil presa de la furia brasileña y del ejército mitrista entonces quedan liquidados los gauchos del interior quedan liquidados los negros que eran la vanguardia del ejército mitrista en la guerra del paraguay los mandaba adelante y así los mataban a todos y luego con la campaña de roca en la llamada conquista del desierto que roca con bastante poca piedad aniquila a todos los pueblos originarios durante esa campaña del desierto con rifles remington con cañones cruz contra lanzas pobres lanzas de los indios hay una frase de stanislao ceballos uno de los hombres del 80 uno de los hombres más venerados por el liberalismo argentino que este con todo candor este dice una verdad terrible el remington ha enseñado a los indios que un batallón puede pasearse por la pampa sembrándola de cadáveres esto aprendieron los indios con el remington entonces en resumen buenos aires para fortalecerse en la hegemonía total del país ha tenido que exterminar a todos aquellos que se le oponían con la complicidad de urquiza y la exterminar la exterminación de el del paraguay de todas las montoneras del federalismo gaucho de los negros y de los pueblos originarios de la patagonia queda solamente buenos aires entonces al verde que ya había dicho gobernar es poblar y ignacio anzoategui que era un nacional socialista un asia argentino en un libro este que que publica en el capítulo sobre al verde y lo empieza diciendo dijo gobernar es poblar y nunca se casó bien entonces qué es lo que queda bueno hace rato que se les había ocurrido la idea de traer inmigrantes de europa en el facundo de sarmiento se expresa que inmigrantes quiere sarmiento quiere a daneses y pone el ejemplo de la colonia danese danesa y pone el ejemplo de las cortinitas que están muy prolijas con sus ganchitos y que todo está limpio y que todo está hermoso en la colonia danesa pero no vienen daneses los inmigrantes que vienen son ácratas anarquistas este polacos judíos italianos rusos en fin yo diría que llegamos todos nosotros a este país que venimos a reemplazar a los que los molestaban antes si antes los molestaban los indios los gauchos y los paraguayos y los negros ahora llega otra expresión del afuera porque el adentro es buenos aires buenos aires siempre se siente dueña de la argentina dueña del adentro que es la argentina todavía no ha fabricado una identidad nacional como para oponerle a esta inmigración ultramarina que viene del otro lado del océano esta chusma ultramarina como le dicen tan delicadamente siempre los hombres de buenos aires a donde llega la chusma ultramarina donde la ponen los elegantes hombres de la élite del 80 tan elogiada por nuestros 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 pro hombres de nuestra ilustrada derecha ya vamos a ver a dónde llegan los pobres inmigrantes volvemos dos foro formación obrera de la república argentina llegan los inmigrantes llegan del afuera y llegan al adentro y al adentro pertenece a los pro hombres de la patria llegan al hotel de inmigrantes se ha hecho un hotel para recibirlos y en ese hotel hay algunos carteles por ejemplo hay algunas consignas que dicen en este país al que usted llega como en todos los países hay vencedores y vencidos con lo cual les está diciendo que ellos llegan ya como vencidos al país de los vencedores usted se va a alojar en este hotel los días que sea necesario si tiene que dormir en el suelo no será la primera vez que lo haga o sea hágalo duerma en el suelo los inmigrantes llevan llegan a un país que los recibe de un modo hostil y que los llama para que trabajen porque en realidad los dueños de este país no tenían el hábito de trabajar total para que van a trabajar en un país que la tierra es tan fértil las vacas están por todos lados el trigo crece bueno las élites gobernantes este no quieren trabajar entonces traen a los inmigrantes para que trabajen no les tienen miedo a los inmigrantes en un primer momento aunque les parecen unos grasas europeos y hubieran querido que viniesen ingleses alemanes franceses pero aquellos tenían mejor trabajo en europa entonces aquí viene la desgracia de europa los hambrientos de europa y son utilizados para trabajar en trabajos de lesnables ahora bien los anarquistas cuando advierten esto se unen en la primera organización sindical poderosa que va a ser frente a él al a la al maltrato de la élite dominante de buenos aires es la fora estos anarquistas que se unen en la fora traen ideas desconocidas en la república argentina y por primera vez se empieza a dar la formación de una comunidad obrera en la argentina cosa que no existía antes porque los gauchos no eran obreros eran gauchos iban a caballo no había fábricas donde trabajaran ahora empieza a haber algunas fábricas pero a muchos los mandan al campo pero el campo comienza a industrializarse pero para el campo es decir se importan maquinarias destinadas a el trabajo con el campo a enviar trigo y a enviar ganado a europa en las clases dominantes se ven muy alarmadas por un hecho que ocurre en 1871 en parís que es la comuna de parís hay un texto notable de esto en marx que es las guerras civiles en francia y que es el que mejor narra este hecho los obreros se levantan en la comuna de parís francia está en guerra con prusia con alemania con su ministro de acero bismarck y francia está siendo derrotada en esa guerra pero fíjense que interesante alemania y francia se unen porque hay una revuelta socialista en francia en parís entonces se reúnen y dice bueno caramba nosotros tenemos diferencias pero son diferencias entre señores burgueses como somos nosotros pero no podemos permitir que la hidra marxista esté creciendo en parís y no hacer nada suspendamos la guerra se suspende la guerra y el señor tiers que era el primer ministro de parís con incluso con ayuda de tropas alemanas asesina a 33 mil obreros aplastando la comuna de parís con lo cual vemos que la cuestión nacional entre alemania y francia queda de lado cuando aparece la cuestión social no 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 entre nosotros no es más grave aquello señor tiers por favor actúe tiers actúa y mata 33 mil obreros bueno volvemos enseguida tres la ley de residencia y los primeros estallidos para que tengamos una idea de cómo afectaba la llegada de la inmigración en la élite dirigente porteña hay un texto de miguel cané el que redactó la ley de residencia de 1902 texto cruel miguel cané de quien todos hemos leído inocentemente juvenilia en el en el colegio secundario miguel cané bibliografía obligatoria este entonces este señor tan puro que todos tenemos tuvimos que leer juvenilia y decir qué lindo librito que encantador que encantadora persona debe haber sido miguel cané bueno no era un paranoico en todo el sentido de la palabra hay un texto de cané que recuperó david viñas en literatura argentina y política el texto de cané está incluido en prosa ligera de 1919 es un texto en el que cané imagina como la marea roja que él ya había vivido en europa la marea roja la ola roja el terror no 1919 además ya éste estalló la revolución rusa y la ola roja ya es una presencia en el mundo entonces lo que tiene miedo cané es que la marea esa marea roja llegue a buenos aires como invasión la idea de la invasión es constante porque los porteños sienten al país como su propia casa entonces el temor que tienen es que le tomen la casa este esto es constante hay un texto de cortázar casa tomada hay uno de germán rosenmacher cabecita negra que resignifica casa tomada o sea la metáfora de la casa tomada es fundamental para entender la historia argentina los sectores dominantes dicen no nos van a tomar la casa porque la casa es nuestra pero aquí el problema es que llega la inmigración la inmigración trabaja se enriquece están los sacasuelas hasta los sacasuelas los zapateros se enriquecen y para terror de tipos como cané llegan a entrar en los salones oligárquicos como dice precisamente daniel cané tropezando con los muebles claro de brutos que son no saben entrar en un salón oligárquico entonces tropiezan con los muebles en 1899 ya cané está pergeñando la ley de residencia el artículo primero de la ley de residencia dice el poder ejecutivo podrá por derecho ordenar la salida del territorio nacional a todo extranjero que haya sido condenado o perseguido por los tribunales nacionales o extranjeros por crímenes o delitos de derecho común entonces esto lo que en verdad significa es una una ley la ideología de los inmigrantes incómodos todo inmigrante que tiene una ideología es un inmigrante incómodo el inmigrante que llega puro de todo dispuesto a que lo exploten manso ese no no tiene nada que temer de la ley de residencia pero aquel que llega con una ideología ácrata anarquista que quiere armar sindicatos discutir sueldos no es ese es mejor hay que echarlo el artículo 2 de la ley de residencia con acuerdo de los ministros dice que se puede ordenar la expulsión de todo extranjero cuya conducta pueda comprometer la seguridad nacional ustedes observen como aquí aparece el término de seguridad nacional que va a ser la ideología del gobierno de videla la seguridad nacional no la defensa nacional la defensa nacional es cuando el ejército defiende al país contra otro país la seguridad nacional es cuando el ejército interviene en funciones de policía dentro del país entonces la ley se hace para todos todos aquellos que puedan perjudicar la seguridad nacional la seguridad nacional se perjudica de varios modos uno de esos modos es una huelga de inquilinos que estalla el 2 de agosto de 1907 los inmigrantes vivían hacinados en pequeños espacios infectos que son los conventillos hay 500 conventillos en huelga y aquí un problema para la élite dominante que va a ser van a ir a dialogar con esta gente en los conventillos y olerles esa comida horrible que hacen porque santiago de estrada este describe los distintos olores de los conventillos porque está lleno por supuesto de gallegos italianos polaco rusos entonces todas las comidas dan asco pero sobre todo dice santiago de estrada los que manejan los conventillos son o sorpresa los judíos porque como no iba a ser un antisemita el señor santiago de estrada elegante hombre del 80 volvemos 4 huelgas y represión la élite dirigente se prepara en la argentina para festejar gloriosamente el centenario quizás no habían pensado llegar al centenario tan dueños de este país del que nunca dejaron de ser dueños y que cuando se les cuestiona ese poder esa propiedad se ponen de muy mal humor entonces se acerca el centenario 1910 argentina quería mostrarse al mundo como una gran potencia como una nación de paz como una nación de abundancia a la cual podían llegar todos los hombres del mundo y mirar mirar todas las cosas hermosas que había en la argentina porque la oligarquía había tenido muy buen gusto en contratar arquitectos franceses para hacer los palacetes en que habría de vivir y para hacer una joya como el teatro colón que es uno de los mejores teatros de ópera del mundo aún no aún hoy aún hoy pero la fora decide otras cosas la fora decide conmemorar combativamente el primero de mayo de 1909 que es el día del trabajador ese día ese día un un héroe anarquista alguien que va a pasar a al bronce del anarquismo y que es Simón Radovitsky arroja una bomba contra el carruaje de Ramón L. Falcón meses después de una de las tantas represiones que ordenó el super comisario Falcón Falcón muere en ese atentado y también muere su secretario Juan Lartigó el héroe de la derecha es un señor especializado en un en un tema literario poco conocido aunque muy usado por los políticos la arenga política Manuel Carles tenía una verba florida inflamada que era capaz de levantar hacia la violencia contra el enemigo contra el otro contra el abominable contra lo absolutamente otro o sea los anarquistas porque decía frases como os voy a dirigir la palabra rápida como tiro de fusil oh que macho que era Carles caramba quien no va a la guerra después de eso bueno Carles crea el grupo la este la liga patriótica que son chicos bien digamos este chicos de las clases altas que integran la liga patriótica para luchar denodadamente contra esta chusma inmigratoria que invade la Argentina en 1919 estalla lo que se llama la semana trágica fue una semana trágica ahora lo que estamos tratando aquí en lo hondo en lo profundo son los intentos de la oligarquía argentina para incorporar a una inmigración que le es demasiado arisca para lo que ellos pretendían querían pobres sometidos y tienen en cambio anarquistas combativos el poder sigue siendo el de los terratenientes los anarquistas no no cuestionan el poder ni piensan tomar el poder saben muy bien que el poder no se toma sino más y que no hay situaciones pre revolucionarias así como así que caen del cielo ahora antes quiero decir un par de cosas sobre la huelga de 1919 la semana trágica fue una huelga que estalló en los talleres basena y pararon cerca de dos mil obreros y hay un chiste es un chiste pero todo chiste es conceptual es conceptual trae un concepto y este chiste ya lo creo los muchachos de Manuel Carles que le decían rusos a los judíos le dicen que en el barrio de los rusos se esconden los rusos o sea los comunistas entonces hacen el primer pogrom argentino esto es bueno que lo sepa la comunidad judía que el primer pogrom argentino lo hicieron los niños de la oligarquía el anarquismo en la huelga de basena es derrotado porque yrigoyen le da mano libre al general de lepiane que arrasa con la huelga del anarquismo poco tiempo después estalla otra huelga terrible en la patagonia en el sur del país donde sobre todo se da la cría del ganado bovino la esquila de las ovejas el anarquismo es un movimiento de reivindicación de la clase obrera que en su teoría tiene muchas cosas para discutir como la extinción del estado etcétera pero en ese momento era la ideología de lucha de los explotados en la Argentina y jugó un papel progresivo porque le dio dignidad a la lucha de los de abajo hasta hasta el próximo encuentro chao no 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 Gracias por ver el video.